Muy buenas, Pablo, Ilke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madrugando, madrugando ¿Qué no hay mejor que madrugar? La verdad es, solía acostarme bastante tarde y despertarme muy tarde Pero desde que madrugo soy más feliz No sé la gente, pero yo soy más feliz ¿Qué hemos pillado aquí? Roba tres hechizos, al final descubre una copia de cada uno de ellos Hostias, pues nos puede venir bien, ¿no? En turno 4 Pero dejamos de tener la manita llena Pero bueno, vamos con el panda flauta A ver qué tengo por aquí Dos hechizos aleatorios de mago, robo un robot, no tenemos nada Esto, hacer daño, intentar limpiar algo Más hechizos, es que tenemos muchos, ¿no? Turno 3 esto Voy a tener dos cartas más lo que entre De aquí vamos a robar un huevo Y esto podría quedármelo, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué más hechizos tengo por aquí que me interesen? Es que voy a robar bastante, ¿eh? No sé hasta qué punto es bueno, pero creo que sí Ok, let's go A por su cabecilla Buena, Jimmy, ¿qué tal? Sí, me está gustando la expansión Hay determinados mazos que quizás son un poco no muy interactivos Contra el rival, contra el que estamos jugando Pero bueno, no está mal, sinceramente Vamos a ir con esto, a ver qué tiene el de a mano Bueno, ya sabemos qué tiene esto Relanza cada hechizo que haya lanzado esta partida Que no empezara en tu mazo O sea, que solo voy a relanzar dos en principio Dos y algo que pueda sacar de aquí Congelar Es que esto es un poco carta muerta, ¿no? No lo sé, pero podría lanzarlo igualmente Si estos hechizos son buenos Creo que me lo quedo Y más hechizos Yo creo que no Yo creo que esto por el tema armadura puede estar bien Y cabecilla Comparte, comparte Muchas gracias, Pablo Me alegra mucho Un mirad de YouTube España, sin duda No es por persona de arte Muchas gracias, Pablo Te lo agradezco Me hace ilusión que la gente así lo llega a pensar A ver, robar Que claro, robamos muchísimo No sé si ha sido buena idea Podríamos ir con esto, ¿no? Dos hechizos por aquí A ver qué pillamos Dos hechizos del pasado Tenemos ¡Ojo! Lanza 20 cristales de mana en hechizos de mago aleatorios Ni tan mal Y añade 3 hechizos de tu mago De mago aleatorios a tu mano Aquí la cosa va a ser intentar quitarnos toda la mano que tenemos, ¿no? Va a ser difícil A no ser que pillemos el hechizo legendario Que nos reduce los hechizos Y empecemos a descartar cosas Puede estar bien Esto el problema es que me puede hacer robar mucho En el futuro Lo bueno es que cuesta 7 Y me puedo descartar cartas No sé cómo vaciarme la mano Porque esto me da más cartas Esto me da más cartas Esto me da más cartas Todo me da cartas Y no sé si voy a tener armadura suficiente Para parar a este mago Buenos días Wizkitoman, ¿qué tal? Si quiero regresar al Hearthstone ¿Cuánto tengo que gastar aproximadamente para entrar al meta? Bueno, depende del tiempo que le quieras dedicar O sea, puedes no gastarte dinero Puedes empezar a hacer misiones Conseguir experiencia Con el pase de taberna Conseguir mucho de los sobres Y del oro que te dan Y con ese oro coger Coger sobres Y luego ahorrar un poco de dinero también Oro del juego Para comprarte el miniset Yo creo que aquí se ha quedado la ventisca Ah, la bola de fuego Vale, di una bolita de fuego Ah, me ha lanzado dos Y aquí supongo que es esto, ¿no? Lo que pasa es que voy a perder una carta ahora No me interesa Creo que no me interesa Voy a coger la barrera de hielo Pero entiendo que es esto Lo que pasa es que si no perdíamos cartas Aquí estoy bastante, bastante lleno, ¿eh? Como limpio Si es que puedo Bueno, al siguiente turno supongo que esto, ¿no? Voy a llenar la mesa Sin más Y ya está esto por aquí Esto por aquí Y esto por allá Quiero tradear, supongo, ¿no? En algún punto Voy a quitarme esto de en medio Y esto de en medio Bien, aquí tiene una bola de fuego Y que tiene la del mini molino tormenta de maná El infinitizar Que es bastante dura Semi, volverás a subir continuo en tu canal principal Cuando salga la Jeta 5 Bueno, Jeta 6 Supongo que sí No de forma muy continua Pero algo subiré Más que nada porque sé que lo jugaré Me lo voy a pasar bien Estaré con Ángel Estaré con Elías Estaré con Valle Y todo eso es divertido Tengo que limpiar antes de que por 6 de maná Pueda generar todo esto como esqueletos volátiles, ¿vale? Así que vamos allá 3 puntitos de daño Ojo, esto me va a venir muy bien, ¿vale? Para empezar a quitarme mano La cosa es si llego vivo A todo ello, pero Bueno, de momento no pierdo carta Ni tan mal Esto va a morir con poder de héroe Lo bueno es que tengo esto Que va a ser más armadura Esto ya está listo Pero tengo que empezar a quitarme cartas Supongo que el turno siguiente es esto Y roba 3 hechizos O sea, se lo he robado también de su manjo Con la 3-2 Esto se me va a quedar un poco muerto La reina Astara ¿Qué pillará aquí? ¿El colosal? ¿Hechizos aleatorios? No lo sé Repetir el último hechizo Infinitizar Esta partida se va a alargar, ¿eh? No sé que nos gane rápido No sé si será el mejor de España Pero desde luego lo digo Y lo diré La mejor persona que me cruzaba en YouTube Y en temas redes sociales Pues muchas gracias Así que te lo agradezco Os agradezco mucho vuestros comentarios Me hace mucha ilusión, la verdad A ver, gente Vamos a ir con esto El problema va a ser no poder matar aquí Pero bueno Esto también Vamos a ir con esto también Pero nos genera más cartas Es el problema Y dos puntos de año Silencio, nos vio reenvoca una copia Silencio dos puntos de año Yo creo que para tradear puede estar bien, ¿no? El turno siguiente quizá Pego aquí El turno siguiente Aunque bueno, con esto voy a limpiar Quizá descubrir un hechizo Pero sigo descubriendo cosas Aún así creo que está bien Esto Y esto Bien Vamos a ver qué tal Son las cuatro AM Aquí en Perú Del amanecer, ¿no? Ahora Ahora vuelvo Voy a prepararme un cafecito Para verte Pues muchas gracias Jimmy Que aprovecha ese cafecito Mira, cuatro cartas extra Que supongo que le vine bien Con la legendaria Para luego relanzar cosas Y Vamos a ver, ¿no? Gente Tendré que ir con esto en algún momento A ver si me ayuda A ver si me pone algún protesto Algún contrahechizo Algo que sea decisivo Bien, lo bueno es que puedo tradear Eso sí, la salud me va bajando ETC representante A ver, ¿puedo eliminarle? En ETC llevo a Ceozar Llevo limpiador a vapor Podría quitar las cartas Que no, pero claro Tiene que ser en su mazo Le quitaría solo Las que ha generado de aquí No sé si es lo mejor del mundo ¿Qué vamos a hacer, chicos? Robar no puedo Es que tengo muchas cartas Esto, ¿podría llegar con esto? Supongo que no Limpiar y dejar un 3-3 Descubrir un hechizo De momento Uf, complicado Es que todo me genera cosas Todo genera cosas Vamos a descubrir algo, ¿vale? De aquí Remolino Canibalismo Creo que va a ser Un buen canibalismo Para quitarnos algo de en medio Quiero ir ya con el canibalismo ¿Qué más puede tener el poderoso? El 5-7, ¿no? Pero una vez lo lances Para hacer su combo Y matarme La reina Zara Va a ser reina Zara, ¿vale? Creo que voy a meter un colosal En mi mano ¿Cuántas cartas tengo? 8 9 Va a ser esto Para el turno siguiente Bueno, lo puedo hacer este, ¿verdad? Vamos a hacerlo así Y esto por aquí ¡Ojo! Los brazos de Neptulón, ¿eh? Ni tan mal ¿Qué ha perdido? Bueno, un artificiero El problema es que sabemos Que tiene la de 9 de maná, ¿eh? Buenos días, Gonzalo Buenos días, gente Esto suyo, no Que nada por el infinitizar O sea, que lo volverá a lanzar ¿Cómo se llama esta carta? Con la gran magíster Toque helado También por el infinitizar O sea, que eso va a doler muchísimo No sé si puedo hacer algo, ¿eh, gente? Y lo veo complicado Bueno, que no tenga áreas Y llenar yo mucho, ¿no? Wow Y comandante Shibara Va a perder una carta, eso sí Yo creo que aquí es Neptulón Siempre Neptulón Esto Esto por aquí Me interesa Ceozar Puede ser, ¿no? Vamos a ir con esto A ver si le puedo quitar la 5-7 A ver si tengo suerte, ¿vale? Los jinetes también estarían bien Pero sé que no voy a llegar a ese punto Así que Vamos con Ceozar Esto aquí Limpiamos Que siempre está bien Y camecilla Aquí la suerte sería que no tenga la ventisca Placa pesada Esto es de Astara Creo que se viene una ventisquilla Ahí está Bueno, pero nos hemos quitado cartas del medio, ¿no? Esto puede estar bien también Para intentar limpiar algo Rey Nicolosal Para presionar y quitarte cartas Sí Creo que ha sido lo mejor, ¿eh? Más que nada para meter presión Porque lo estaba pasando un poco mal con la mano Ceozar Te elijo a ti Ojo A ver, eso está bien, ¿no? Para curar salud Creo que me llevo esto ¿Y qué le doy? Descubrir hechizos Tiene la mano muy llena Yo creo que es la de descubrir hechizos, ¿no? Esto me va a limpiar Esto no me interesa dárselo Aunque bueno, son 3 cartas extras Y descubrir yo algo quizá no me interese tanto Creo que me interesa más algo azaroso, ¿vale? Eso por ahí De momento Creo que va a ser esto Hostias, un protesto Ni tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que no creo que vaya a ir a una cola de 9 de maná No lo sé, ¿eh? No lo sé A lo mejor quiere de nuevo lanzar la ventisca Aún así tengo que lanzarlo, ¿vale? Porque luego con esto lo vuelvo a relanzar O sea, que ni tan mal, ¿vale? Luego puedo meter otro protesto No está mal Tengo a Netulón Puede pensar que es un contrahechizo Primero tiene que lanzar alguna cosilla Ahí está Ya sabe que no es un contrahechizo Limpia un poco Lo bueno es esto Que lo tengo imbuido ¿Lo lanzaríais ahora? ¿Por tener simplemente un 10-10 en la mesa? No sé Ha ido todo con hechizos Sabe que tengo esto Por eso ya no va a cabeza Infinitizar Y supongo que se dará cuenta ahora De que es un protesto Hola, ayer pillé drops De la skin Pero no me salen en Hearthstone Tengo las vinculadas en las cuentas Alguien mal la pasa Yo tengo también la cuenta vinculada Y muchas veces no me da los sobres No sé el por qué, la verdad No sé por qué pasa eso Bola de fuego, quizá Pero creo que tengo que empezar a lanzar cosas Esto por aquí Otro protesto Está bien, sinceramente Creo que va a ser esto por aquí La armadura me importa Quiero ir a por su cabeza Creo que es esto cabeza Creo que es esto cabeza Tengo que quitarme cartas ¿Vale? ¿Quiero robar? No, de momento no Porque luego voy a ir con esto probablemente O con esto Y me voy a curar un poquito Nos curamos Vale, bien Ni tan mal Recordad también que cuando lance esto Pues tendré el protesto Caso escalofriante Subir el volumen Tres hechizos Está en la que le he dado yo Pues puede que sea un problema Debería limpiar O debería ir con esto Esto también puede estar bien Lo que pasa es que no está muy imbuido No está muy imbuido Me la juego con las runas Creo que hace 5 Bueno, va a costar 7 Creo que es esto Esto aquí Vamos a ir con las runas Ok, let's go También se lanzarán Todo lo de las runas No lo sé Supongo que las runas sí Pero lo que lance las runas No lo sé Vale, 6 más Esto podríamos limpiar Congelar uno de estos dos Dos puntos de daño Espero que vayan aquí Bueno, van a cabeza Son 3 Un punto de daño A los esbirros adyacentes Barrera de hielo Va a estar bien ¡Ojo! Esqueletos para nosotros De momento no pierdo cartas Bueno, ni tan mal, ¿no? Creo que me voy a curar Esto también luego Lo volveremos a utilizar Y sigo teniendo daño Y lo bueno es que tengo El protesto y la barrera de hielo Entonces no se puede lanzar Ahora tiene que probar cositas Hombre, BBJ Sí Bueno, siempre suelo levantarme pronto ¿Cómo está BBJ? Danatrius Sin más A los sacerdotes A los sacerdotes, sí Robando de su propia medicina 13 puntos de salud ya Nos restaura Ni tan mal La barrerita ¿Qué hacemos, gente? Quiero quitarme cartas de en medio Pero tampoco puedo mucho, ¿eh? Debería ir con esto O lo puedo esperar un poco más Esto no me interesa Esto quizá tampoco Robo Que si robo quizá no puedo hacer nada Este turno, ¿no? Más que esto Creo que voy a robar, gente Vamos a robar Sucia rata No tendría como matarlo De la sucia rata O sea, lo que salga Pero creo que una sucia rata Siempre está bien A ver si le quito esto Ni tan mal Estos son 6 Todos los epidurros Con 6 puntos de ataque o menos Creo que voy a ir con esto, ¿eh, gente? Y me lo quito ya Esto aquí Esto aquí Me curo Y le damos listo Vale, solo le quedaría la de los esqueletos Que si ha generado muchos No sé cuántos La verdad ¿Cuántos llevará? Creo que lleva 2, 4, 6 6, 7 esqueletos Creo que Tengo que preparar el otro protesto Y luego ya iré con esto, ¿no? O puedo ir con esto Y meter presión Estos son 14 O sea, que si tiene la mesa vacía Le puedo hacer algo Finlay no creo que me interese ahora Más que nada por la mano que tengo Creo que esto es interesante Creo que esto también El resto quizá no tanto Y de aquí puedo seguir robando hechizos Se quedará sin cartas en algún punto Aún tengo más sucias ratas Que me pueden ayudar Espectáculo de luces Madre mía Que me mata Creo que voy a tener que hacer esto, gente Creo que ir con esto El problema es que ya no podría hacer el protesto O puedo ir con esto también Me conseguirá matar en un turno No tengo ni idea Pero creo que tengo que hacer esto, gente Diría que sí Vamos allá Le bajamos un poquito Que no está mal Boom Y esto por su cabeza Ah, claro Esto no puede ir a cabeza Pero tengo que lanzar un hechizo Tengo que lanzarlo sí o sí Si no luego me va a perjudicar Son 3 Pero bueno Estoy a 27 Aún tengo la barrera No sé si llegará al punto Supongo que me va a congelar, ¿no? Bueno Ni tan mal Antes de que me lo haga A Begemoth, por ejemplo Lo compro Secretos No sé si era contra hechizo No sé qué será Si es un protesto estoy un poco jodido Armadura para mí Que eso viene bien Y antes de que lo gasten El siguiente protesto El problema aquí es que no tengo esbirro, chicos Sin esbirro Bueno, ya lo tengo Así que podemos ir con esto Vale, era un protesto Vamos a ir con esto Esto Acorde Fragmento La luz quema Esto me interesa Que pegue para pillar la armadura Esto lo bueno es que podría joder Algunos de los esqueletos Pero no creo que vaya a generar mucho más Vamos a hacerlo así Y esto me va a venir luego bien a mí mismo, ¿vale? Listo 16 cartas El problema de hacer esto Bueno, sí Podría utilizar esto Hostia, claro Puedo hacer esto Más esto Al turno siguiente, gente O sea, que ni tan mal, ¿no? Creo que se viene al turno siguiente A lo mejor no quiere pegar por la armadura Ha sido un poco raro Pero así es Y solo me quedaría quitarle Que un total es su legendaria Que invoca a los esqueletos Hostias Aquí se viene el remolino Aquí yo creo que es un remolino Pam, pam Bueno, me podría haber dado la armadura La verdad, primero Quiero que sea esta cabeza Y curarme Sí, de hecho podría haberme dado Podría haberme dado 4 de armadura Que probablemente me vengan muy bien, ¿eh? Lo bueno es que le he quitado la 5-7 Y no va a relanzar todos los hechizos ¿Qué le he quitado? Ah, una vermis Creo que tengo que ir con esto, gente Esto y esto Y de nuevo a seguir metiendo protestos Por ahí que molesten O que lo retrasen un poco Caso escalofriante Toque helado Más daño por mi cabeza Aunque bueno, estoy a 28 No sé si es bueno o si es malo, la verdad Debería ir primero con esto Creo que sí Vamos allá, chicos Let's go ¿Por qué no me deja tirar esto? ¿Ha muerto mi propio esbirro? Creo que ha muerto mi propio esbirro Ah, me hago daño a mí mismo Perfecto El protesto La sanación Ha muerto mi propio esbirro, chicos Eso es una mala noticia ¡Ojo! Toque helado Supongo que tendré que lanzarlo, ¿no? Ya sabe que es un protesto Hostia, no entra el colosal Que tenemos muchas cartas, ¿eh? Esto también ha muerto Robar cartas Ahora la runa Madre mía Madre mía, gente Que me quedan 7 cartas ¿Vale? Contra hechizo también Tenemos de todo Madre mía, madre mía Pero cuántas cosas No sé Que puedo perder, la verdad O sea, me interesa otro turno Ha sido un poquito de mala suerte Quiero algo de lo que tengo aquí Quiero cambiar mi mano Supongo que Philly para luego, ¿no? El único sería la sucia rata Perderlo Aún así, creo que voy a lanzarlo Por si acaso, ¿vale? Y tampoco pierdo el poder Hacer los hechizos más pequeños Bien, tengo una Vegemoth Que me puede ayudar Eso duele Así que estamos en una sucia rata ¿Vale, gente? Y que se vaya quedando El sin esbirros también Muchas gracias, Gonzalo ¿Merece la pena gastarse unos 2.000 De polvo Para completar el mazo De Chaman Totems? ¿O está flojito? Yo creo que está flojito, ¿eh? Yo no sé si merecerá la pena Y el problema es que se habrá hecho Una copia, tío Es el gran problema Igualmente, sucia rata Ahí está Tiene la copia aquí 8, 9, 10 ¿Se lo podré copiar? O copio la sucia rata Que es mejor, gente Tampoco es que de mí Hayan muerto muchos esqueletos Ah, bueno No tengo el remolino, tío No tengo remolino, ¿verdad? Si tuviese el otro remolino Bueno, no Porque es una copia, claro Es una copia lo que tiene aquí Igualmente creo que tengo que ir Con remolino, ¿eh? 6 Creo que va a ser esto El problema es que perdió la sucia rata Y creo que debería haberla copiado Y luego limpiar, ¿no? O sea, que lo hice mal Tiene que tener aquí la otra copia Y eso ya no sé cómo lo voy a parar Todo es a que no me mate Pero, ¿puedo hacer algo ya esta partida? Creo que no Vale, contra hechizo No está mal Que me queda una catedral Un príncipe La hermana Silvale y Behemoth Y creo que simplemente El 6-8 me revienta Aunque tampoco genera mucho esqueleto volátil, ¿eh? A lo mejor no me mata de una Si tengo suerte Y si no tiene mesa él Pam, param, pam, pam Pam, param, pam, pam Pam, param, pam, pam Pam, 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 pam Ojo ¿Me dará sus cartas? ¿Me dará sus cartas, gente? Supongo que sí, ¿no? Y cabeza Sube al escenario Con mucha calor Pero bien He perdido 7 cartas Porque he empezado a robar muchísimo De repente Con la 5-7 Wow ¿Eso duele? A ver Si me da sus cartas Ni tan mal, ¿no? Lo que pasa es que aún le queda una ventisca Aún le queda las 2-6 de maná Aún no muerto aleatorio de su mano Espero que no tuviese gran cosa Debe ir con el remolino aquí No lo sé Es que esta carta es muy dura Y no tengo con qué limpiar Bueno, sí, puedo limpiar con esto Pam, param, pam, pam Pam, param, pam, pam Creo que de limpiar, gente Esto 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 por aquí Venga ¡Hostias! ¡Hostias! Y esto no funciona ¡Hostias, gente! Pues eso puede que sea lo que me le dé en la partida Supongo que aquí robar No, ¿no? Joder, cagada, chicos Claro, porque tiene 7 puntos de ataque Y era 6 Tendría que haber ido con el remolino Bueno, a ver Tengo la barrera O sea que por lo menos me la activa La verdad Me da uno de vida Ni tan mal Simplemente con los esqueletos No funciona la armadura Así que Creo que va a generar un par de esqueletos más Ahí está Y tengo que limpiar esto Antes de que me vuelva a generar esqueletos Así que remolino Bueno, podría limpiar con esto también 3, 4, 5, 6, 7 A lo mejor no termino de limpiar ¿Sabes que él tiene que hacer esto por 2 de maná? Y luego el de 6 Voy a ir con esto El problema es si ataca aquí Creo que me la tengo que jugar, gente Y limpiar la mesa Si no la limpio, pues mala suerte Lo bueno es que tengo esto para la fatiga también Vale, bien Que vaya aquí todo Bien Supongo que esto aquí No quiero curarme Le doy listo Y tengo esto para la fatiga Por lo menos Bueno, tampoco es que me queden muchos hechizos ya Sinceramente Me quedan dos Pam, param, pam, pam Pam, param, pam, pam Bueno, genera un esqueleto volátil No sé cuánto daño tendrá, eh Solo es uno más No me quedan cartas Esto no me recupera mucho Pero sigue siendo bueno ahora mismo Esto Y debería hacer un fill lane Yo creo que primero es esto, ¿no? Que no sé si funcionará Sinceramente Pero vamos a probar Anda Pues sí que funciona, sí Mira lo que tengo por aquí Ni tan mal Y listo, ¿vale? A ver, estoy a 35 Bueno, espérate que no vaya a cabeza Bien, estoy a 35 No sé si podrá bajarme Lo que es seguro es que podrá limpiar el 9-10 Pero un 9-10 es molesto para él El problema es que va a tener de nuevo esto 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 da igual 1, 2, 3, 4, 5 Y no sé si incluso más Porque a lo mejor no tenía espacio suficiente 3 Sí, de hecho tiene más cartas Sí Que no he podido conseguir yo A ver si pudiese generar yo esqueletos Pero aquí tengo que meterle presión Espero que no haya un congelar Creo que le queda una ubicación por su parte, ¿no? No lo sé No sé si le queda alguna ubicación A ver, estoy viendo 15 Bueno, es el último por lo menos Bien Bueno, a ver Necesito que esto sobreviva, ¿eh? Dios, todo a cabeza Pues está bien porque puedo recuperar salud Ahora E ir con el remolino Cuartada, sólida ¿Es incluso remolino? ¿O seguir con esto? Bueno, esto no Porque él tiene como generar más esqueletos 2, 4, 6, 8, 10, 12 Es que me hace 12 daños Y creo que tiene el otro imbuido Se me hace 12 y tengo mesa Vuelvo a limpiar Va a por su cabeza Vuelvo a utilizar esto Son 24 Podré ganarle yo antes Hombre, quizá con esto Creo que me la tengo que jugar, chicos Creo, ¿vale? El problema es todo el daño, pero Me curo Y en algún punto Me voy a hacer field day también, ¿eh? Esto veremos luego A ver qué tal Es más que nada Por si no tiene otra coartada Sólida Bueno, le queda una Claro Ahí viene Pero bueno, sigue siendo daño Es que el remolino Es más de lo mismo, tío 2, 4, 6, 8, 10, 12 Creo que me gana, gente Si tiene la E3 de daño Es que el remolino también me sigue haciendo daño Es esto Y lo que no sé es hacer field day Ya no deja hacer field day Ah, claro Porque tengo la mesa llena Vamos a ir con esto Y rezar a no morir, ¿vale? 3, 6, 7 8, 9 Uf Gente Porque con la E3 me mataba, ¿eh? O sea, serían 6 7, 8, 9 Y una 10 Así sobrevivo un poco Transfusión Fuente del sol Ojito ¿Esto qué hace? Descubre una bestia de tu mazo No tengo 4 daños Esto que sería más daño aún Y si va con su propio Carta de 6 Le termino matando, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Sí Que no vaya a cabeza Uno ha ido a cabeza Pero bueno, le hago daño Y en principio Si no tiene otra coartada sólida Debería estar muerto con esto Consagración Y Gigi, gente Nos llevamos esta partida Madre mía Ni me lo creo, ¿eh? Pero qué buena esa sucia rata Quitándole el 5, 7 Se lo hemos copiado Los protestos La armadura que nos ha dado al final Y un montón de cosas Qué buena Madre mía Qué buena La armadura que nos ha dado al final La armadura que nos ha dado al final